Casi 300 mujeres se encuentran privadas de su libertad en el estado de Chiapas, donde la atención se focaliza en los centros de reinserción social más comunes, a lo que la colectiva Me Cuida a Mis Amigas en Tuxtla Gutiérrez se organiza para realizar la campaña Mujeres con Hades. En Chiapas actualmente en procesos de reclusión se encuentran aproximadamente 294 mujeres privadas de la libertad. En específico, nosotras queremos empezar ayudando a las mujeres que se encuentran en el CERN número 5 de San Cristóbal, pues toda vez que por lo general las ayudas no llegan hasta allá, por lo general se descentralizan en el amate. En estos centros se han encontrado muchas historias de mujeres que sufren algún tipo de discriminación y que por algún tipo de violencia estructural que llegan a padecerlo, además de la estigmatización de la sociedad. Encontramos a mujeres que están en una situación complicada, porque además muchas de ellas tienen una doble estigmatización, o son doblemente discriminadas por el hecho de, además de ser mujeres, pues son mujeres indígenas, son abandonadas por su familia, viven estos procesos de reclusión en soledad, no cuentan con procesos penales con perspectiva de género, entonces no se entienden las razones por las cuales ellas están ahí. Esta campaña de recolección de artículos nace de la necesidad observada en estas mujeres, que son olvidadas y abandonadas muchas veces, y en donde el Estado no cubre las necesidades básicas, llegando a vivir en condiciones insalubres. De la necesidad que tienen las mujeres en situación de cárcel, del abandono que sufren ellas y sus hijas e hijos menores de edad, que las acompañan muchas veces, de esta situación muchas veces hasta insalubre, donde no son cubiertas sus necesidades básicas de limpieza, de higiene, de alimentación, etc., entre varias otras omisiones del Estado, entonces nosotros como comité ideamos esta campaña en beneficio de ellas. Muchas de estas mujeres se encuentran sin sentencia actualmente. Justo este comité se empieza a organizar para apoyar a estas personas que han sido olvidadas por la justicia, familia y sociedad. Ellas, la mayoría, están bajo un proceso penal, no han sido sentenciadas, es decir, pues sus casos no han sido revisados, es importante puntualizar en esto para que se preste atención. Pone que el sistema de justicia penal actual que tenemos tiene que tener esa rapidez en resolver los casos para que esto no siga sucediendo. Sin embargo, pues todavía hay muchas de ellas que siguen sin una sentencia. Se hace una invitación a la ciudadanía en general que guste apoyar y donar artículos para esta campaña. Puede llevar sus donaciones a los centros de acopio localizados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Hacemos una invitación a la sociedad civil para que se sumen donando productos de higiene personal y gestión menstrual a la campaña Mujeres con Alas. Vamos a estar recaudando productos que van desde shampoo, jabón corporal, jabón para ropa, pasta dental, cepillo dental, también de gestión menstrual como lo que son las toallas femeninas, pero también se van a recaudar sandalias, cualquier zapato sin agujetas, entre otros productos de higiene personal. Y los cuales también pueden ver o buscar, identificar en la página del Comité Me Cuidan Mis Amigas, así nos encuentran en Facebook. Ahí pueden visualizar todos los centros de acopio para que ubiquen el que les quede más cercano, así como los horarios. Para Alerta Chiapas, Eric Sendomi.